Oración de la Noche Mi Señor Jesús, llega la noche y con ella la hora de nuestro encuentro. De presentarme ante ti tan cuán soy. Es la hora de acomodarme muy cerquita de tu costado y poder darte gracias por todo lo vivido en este día que se va y contarte mis planes para el que llegará. Es la voluntad que pueda disfrutar mis horas de descanso. Sé que en tu gran voluntad es que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier sitio y que cada instante de mi vida tú estarás resguardándome. Por ese motivo, te pido que las horas nocturnas no permitas que la inquietud y angustia del día se manifieste en mis sueños. Señor mío, en ti depositaré siempre mi fe. Como bien sé que eres mi gran pastor y sin ti estaría perdido porque en tu nombre y a tu honor nada me faltará. En la noche de hoy sé que tú estarás a mi lado. Invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen en ella pensamientos de maldad y siempre sentir tu presencia. Porque ella es la única fuente de paz que me mantiene sangro. Te pido, mi Señor, que la noche de hoy tu serenidad sea mi principal aspecto. Que mi casa y familia esté protegido por tu hermandad de ángeles. Que tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche. Toda amenaza que se oculte entre las sombras desaparezca por completo. En tu nombre, Señor Jesús. Bendito Señor, te ruego porque alientes a mi espíritu, brindes energía y vitalidad a mi cuerpo. Y motivación para vivir cada día bajo tu amparo. La noche de hoy en tus brazos me acuesto. Todas mis angustias reposan sobre tu altar. Y estoy de acuerdo a soñar contigo con la paz. Padre mío, deposito esta noche en tus manos la fatiga y la lucha. Las alegrías y los desencantos de este día que ya quedó atrás. Si permití la entrada al rencor o a la tristeza. Te pido perdón, Señor. Ten piedad de mí. Cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a tus ojos. Padre celestial, me preparo para descansar. Te pido que me ayudes a hacerte fin aún en mi sueño. Ayuda a descansar a mi alma agitada que necesita de ti. Ayúdame a poder despertar mañana con mucho ánimo y deseos de vivir el nuevo día que me regalarás si es tu voluntad. Muchas gracias te doy por ofrecerme esta ventana que me lleva a ti. A través de la oración me acerco a ti en este silencio que anuncia que el día está por terminar. Para decirte que mi vida es dichosa porque tú estás en ella. Tú, Dios mío, eres la fuente de tranquilidad y esperanza. No me abandones jamás. Permíteme seguir experimentando tu amor gratuito e incondicional. Gracias, Jesús, por todo lo que me das. Gracias porque siempre me cuidas y me bendices. Hoy te pido perdón por todas las noches que vengo a ti solo para pedirte, olvidando alabarte, adorarte y darte gracias. Qué dichosos somos porque a pesar de no ser dignos de ti, nos invitas a acercarnos más a ti. Tú eres mi Padre y eres mi Dios y te necesito siempre a mi lado. Gracias por tantas bendiciones recibidas. Gracias por tu perdón y misericordia. Ten piedad de aquellos que no te aman o hacen daño. Bendice nuestras familias, nuestros hogares. Bendice a los enfermos y a los que están solos. Gracias por la vida. Danos un descanso seguro y reconfortante bajo tu protección. Mi Dios, en este bello anochecer, te busco, te miro, te siento y quiero decirte mil gracias. Gracias, gracias por todo lo que me regalas, por todo lo que amo, por todo lo que vivo. Quédate en mí, habita mi alma, te necesito siempre. Me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación. Cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia. Esa presencia que renueva mis fuerzas. Abrázame fuerte, no te alejes, permíteme saber que estarás conmigo por siempre. Tú eres digno de todo honor, alabanza y adoración. Ayúdame a poner en tus manos mis planes, ideales y anhelos y toda mi vida. Abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón. Que esta noche, mi día vivido, sea la mejor ofrenda. Que el descanso del día se guarde entre tus manos para descansar. Y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz. Limpia mi corazón, Jesús, con este descanso. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. Por favor, bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos. Y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. Muy buenas noches, amado Jesús. En tu nombre. Amén. 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 Gracias por ver el video.